Bueno, muy breve. Seguro. Hace poco tuvimos unas experiencias en Colombia y fue la incorporación de técnicas del teatro del oprimido. No sé si saben, esto es una técnica desarrollada en los 60 en Brasil para poder entender poblaciones, digamos que con una distancia más grande de la que el que está solucionando. Entonces decían ahorita, como si los millennials tienen que interactuar con gente en penitenciarías o con ancianos de 70, 80 años, ¿cómo hacen para hacer eso? Y una de las cosas que pusimos en práctica y nos fue muy bien fue precisamente no mandarlos a ustedes a que interactúen con los ancianos de 70 años, sino mandar actores profesionales a que interactúen con los ancianos de 70, 80 años y vengan y representen para ustedes una obra teatral de cómo se vive en un ancianato. O cómo sería para ellos manejar una tablet o ese tipo de cosas. Y en esa interacción ellos empiezan a pasarles a ustedes esa información que ellos como profesionales de la actuación recopilaron y que se pueden sentar en una brecha, digamos que mucho menor porque son actores no tan viejos, a hablar con ustedes. Nos dio excelentes resultados, lo hemos utilizado también en casos de penitenciarías y este tipo de cosas. Y además es mucho menos riesgoso que que ustedes estén entrando digamos que en ambientes de esos. No, no. Muchísimas gracias por tu intervención. Juan Pablo le va a dar la palabra a Victoria Afburen que es gerente general de Vico, es comunicadora social y periodista con nueve años de experiencia. Trabaja en temas de comunicación organizacional, digital y mercadeo, creación y optimización de canales de comunicación virtual y desarrollo de campañas con énfasis en experiencia de usuario. Muchas gracias. Bueno, yo hoy vine a hablarles de una aplicación que se llama Vico. Es una aplicación colombiana que se inventaron tres jóvenes emprendedores. Yo te voy haciendo una señita acá para que me vayas pasando. Ya. ¿No? Bueno, les voy contando. Tres jóvenes emprendedores que se sentaron un día a tomar cerveza y pensar cómo mejoraban la calidad de vida de nuestras ciudades. Y uno de ellos dijo, y se imagina que a la gente le pagaran por montar en bicicleta. Y de ese se imagina que a la gente le pagaran por montar en bicicleta. Salió la idea de Vico. Y Vico pensado en una solución, no solamente para darle un valor a una actividad que la gente ya hacía comúnmente, sino Vico para mejorar la movilidad de nuestras ciudades, para mejorar el medio ambiente y para mejorar la salud de las personas. Pensando en eso, bueno, empezó, bueno, y cómo hacemos, cómo arrancamos, qué se nos ocurre. Pensaron en un aplicativo porque era la mejor manera de medir efectivamente los recorridos de las personas. Y por otro lado, se inició una labor comercial para conseguir aliados que precisamente permitieran incentivar a esos ciclistas a utilizar la bicicleta. Si quieres, pasa más. Entonces, basados en el modelo de riqueza tradicional, ellos lo que hicieron fue inventarse una moneda virtual para pasar a un modelo de riqueza sostenible. Y se inventaron lo que llamamos Vico. Vico es una moneda virtual por cada kilómetro que recorres en bicicleta, te ganas un Vico. Y vas acumulando Vicos de acuerdo a los recorridos que hagas. Se convierte como en un banco que después puedes disfrutar con nuestra red de aliados. ¿Me pasas, por favor? Entonces, así funciona la aplicación. Básicamente, empiezas el recorrido en bicicleta, la activas, te empieza a contar cuál es el recorrido que haces, los kilómetros, acumulas esos Vicos y después los puedes gastar con nuestra red de aliados. Pensando, digamos que ahí fue como nuestro primer encuentro con el User Experience porque queríamos saber cuál es la mejor manera de que una persona que va a hacer un recorrido de punto A a punto B, lo haga rápido, la primera vez que use la aplicación no la abandone, etc. Entonces, hicimos varias cosas. Primero, el download de la aplicación es súper sencillo y la inscripción también. Se hace a través de Facebook, en realidad es un solo paso. Y en el momento en que inicias tu recorrido, solamente debes presionar Start y no tienes que esperar a que el GPS en realidad encuentre tu locación. Lo que pasa en la vida real es que sí se demora un poco, pero nosotros diseñamos la manera de que los usuarios no tuvieran esa percepción, sino que al revés, el recorrido en su cabeza empezara desde que ellos empiezan a pedalear. Siguiente, por favor. Antes esa. Bueno, así se ve nuestra aplicación en este momento. Esta también en realidad es una versión nueva. Duramos alrededor de un año, para que sepan, Vico lleva un año y medio, donde teníamos un listado de aliados que con el tiempo se nos fue creciendo tanto que la lista era casi que interminable para buscar en qué te ibas a ganar esa plata que te ganaste montando bicicleta. Hoy en día es muy fácil acceder a los beneficios. Tenemos más de 70 aliados y todos están organizados por categoría. Pensando también en cuál es el aliado o cuál es el beneficio que los usuarios más utilizan, la lista se reorganiza por uso. Entonces, los beneficios que más se utilizan son los primeros que aparecen. De esa manera, los usuarios no tienen que hacer scroll down hasta el último 70 usuarios, sino que en realidad encuentran de una vez lo que más utilizan. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente en mejorar este aspecto de la aplicación, el mapeo social, que es algo a lo que le vemos muchísimo provecho y que creemos que necesita incluso más desarrollo. En Vico tienes la oportunidad como ciclista urbano de reportar cicloparqueaderos, de decir esta es una zona no segura o aquí hace falta un poco de luz, etc. Entonces, tienes la posibilidad de decir también si hay un restaurante que es aliado que queda cerquita, etc. Entonces, la gente tiene la posibilidad de interactuar a través de un mapa y de informarle a los otros ciclistas urbanos qué es lo que está pasando. También tenemos un producto que se llama Vico Comunidades, que nos permite medir el uso de la bicicleta en instituciones públicas y privadas. Esto va muy ligado a la nueva ley que salió de la bicicleta, donde los empleados públicos que prueben que han asistido a su trabajo más de 30 veces en bicicleta tienen derecho a un mediodía de trabajo compensatorio. Entonces, nosotros... ¿Me das la otra diapositiva, por favor? Diseñamos un producto que permite crear comunidades exclusivas y cerradas de usuarios. Es decir, una empresa puede inscribir a todos sus empleados en esta comunidad. Tiene acceso directo a incentivos propios de la comunidad y exclusivos, aparte de todos los otros que los que encuentra en Vico. Entonces, las personas no solamente pueden ganarse medio día de trabajo, sino también un día más de vacaciones, o el almuerzo con el CEO, o mil cosas que las empresas se pueden inventar, o también rifar cosas con sus aliados. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Claro que rifaba tablets, smartwatch, etc. Y esto con el fin de incentivar el uso de la bicicleta en las empresas, pero no solamente eso, sino tener la manera efectiva de medir cuál es el impacto en el medio ambiente en términos de ahorro de CO2, de kilómetros recorridos, de calorías quemadas. Y en términos de comunicación, pues es algo muy valioso para las empresas, pero al mismo tiempo crean un engagement importante con sus empleados. Siguiente, por favor. Y bueno, también algo importante de Vico Comunidades es que las empresas tienen acceso en tiempo real a los resultados de su comunidad. Entonces, si una empresa tiene 200 empleados, todos los días puede entrar a ver sus empleados qué recorridos hacen en bicicleta, cuántos kilómetros hacen, calorías, etc. Tenemos otro producto que se llama Vico Data. Sigue, por favor. Vico Data es un producto que hemos desarrollado porque nos permite analizar la movilidad de los ciclistas urbanos en las ciudades. Y la ventaja de esto, ya mirando un poco más como hacia el sector público y lo que nosotros desde la empresa privada podemos aportar son datos esenciales para el desarrollo de infraestructura pensada en los ciclistas. Entonces, pues ya están claros cuáles son los beneficios del uso de la bicicleta, pero que nosotros podamos ayudar a las ciudades a realmente mejorar esa infraestructura tiene un valor enorme. Ese ejercicio se hizo, aquí ven en la diapositiva del lado, con la carrera 11 que se abrió este año, una ciclorruta importante, cerraron casi la mitad de la carrera 11 de un costado, para dársela exclusivamente a los ciclistas. Y estaba el gran dilema de, oiga, ¿será que eso sí funciona o no funciona? Y nuestros datos mostraron efectivamente que sí. Pero, ¿cómo llegaron ellos a tomar esa decisión? Vico también aportó importante, hizo un aporte importante a esta decisión. Y es que nosotros a través de la aplicación fuimos un canal directo con los viciusuarios y le permitimos a la comunidad saber cómo, oiga, usted, si le abren este carril, ¿lo utilizaría? ¿Sí? ¿No? ¿A qué horas? Etcétera. Y el resultado arrojó, fue un canal directo con los ciudadanos, que sí lo iban a utilizar. Y así se ven las cifras. Y por otro lado, bueno, aparte de incentivar al ciclista, dar datos y crear comunidades, tenemos un producto muy bonito, el que llamamos Vico Love, que tiene un enfoque meramente social. Nosotros a través de Vico podemos hacer campañas con distintas, hemos hecho campañas con distintas fundaciones. Por ejemplo, el año pasado, en Navidad, una empresa que se llama Dafiti, donó más de 50 millones en kits de ropa a las presas del Buen Pastor. Y esto lo hizo a través de los usuarios de Vico, que donaban sus vicos o sus kilómetros para una buena causa. Y hemos hecho campañas tan grandes como esa. Se han donado también 25 millones de pesos a distintas fundaciones, que estaban representadas por influenciadores, y muchas campañas, digamos que de índole social. Pero quiero mostrarles este ejemplo, que es una campaña muy chiquita. Él es Freddy. Freddy es un usuario de Vico, que en amor y amistad estaba lleno de Vicos, pero no tenía un peso. Entonces nos escribió como, hey Vico, yo no tengo plata, pero tengo mil Vicos y me quiero levantar una vieja. ¿Por qué no me ayudo? No tengo plata para comprar unas flores, no sé qué. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros en Vico le compramos las flores, pero que la gente done sus pedalazos. Entonces la meta era que la gente recorriera 2.000 kilómetros para que Freddy le pudiera llevar las flores a la vieja. Y se convirtió en una estrategia de redes impresionante. La gente participa, bájale Freddy, levántese a esa vieja, tome 10 Vicos, hoy moten bici por usted. Y ahí está Freddy con sus flores. Y esto es para mostrarles que es muy fácil hacer campañas sociales chiquitas y grandes, pero que vinculen a la gente y que la muevan hacia un propósito muy bueno, que es la calidad de vida de las ciudades. Se la levantó, parece. Finalmente se la levantó. Eso dice que se la levantó, pero no hemos vuelto a hablar con Freddy. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días. Yo soy usuario de Vico y yo he visto que a veces tengo un problema y es el de activar la aplicación. No sé, pues yo creería que es como uno de los principales problemas que uno tiene al lograr que el usuario, así yo tenga la recompensa, pues a veces es algo de afán, voy tarde, entonces no la activo siempre. ¿Ustedes cómo están pensando en eso de darlo como una posible solución? Sí, estamos pensando en eso. Ese es el feedback más común que tenemos acerca de iniciar la aplicación. Si bien es rápida, apenas la inicias, a mucha gente sí se le olvida iniciar el recorrido. Estamos buscando varias soluciones, entre ellas de pronto algún tipo de chip o algo que te permita activar, que tú se lo pongas a la bicicleta y apenas te subas en la bicicleta se active de una vez la aplicación o que también tiene que ver con detección de movimiento, pero eso implica que es un desarrollo más relacionado con los smartphones que con nosotros y estamos en ese camino. O sea, sí es un feedback súper válido y es muy común con todos los usuarios de Vico. Bueno, muchas gracias Victoria. Tenemos la participación de Juan Felipe.